No tengo duda que usted actúa como juez de consigna, me refiero a su resolución promovida por los abogados de Claudia Eques González y su pandilla a favor de la señora. Ahora, usted, señor juez, me ordena, así como a la Secretaría de Hacienda, al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a callar, a censurar información que debe ser pública y que obtuve como parte del enorme acervo de mensajes y documentos que recibo diariamente de la ciudadanía. Me acusa, entre comillas, de propiciar un discurso de odio, todo por dar a conocer la existencia de contratos firmados en los últimos nueve años por la empresa de la señora y su familia, por más de mil cuatrocientos millones de pesos.